Yo no quiero escuchar Hoy escribo yo la historia como siempre la he querido contar Quiero contar No hay palabras, palabras, ni mirado también Apagaba mis agresías Con el medio de este Horizonte de la vida mientras tú lloras sin querer Sin querer Irónica la vida, ya muero por ti Tu cara aburrida, ya me hace sufrir Apagaba mis agresías Con el medio de este Yo di esas cosas en la cita mientras tú lloras sin querer Sin querer ¡Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Si no vengas la vida, ya no muero por ti Tu cara aburrida, ya no me haces sobre Apagada mis arriesgas, los míos de esto Yo disfruto de la vida mientras tú no eres así Sin creer Disfruto de la vida 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 Mientras tú no eres así ¡Hombre! Disfruto de la vida 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 Mientras tú no eres así ¡Hombre! ¡Se acabó!